La siguiente historia es real. Algunos nombres han sido cambiados. Este programa fue producido con la ayuda de cuerpos policiales de todo el mundo. La Interpol no es responsable de su realización. Esta es una historia de codicia y terror. Un imperio de droga basado en la corrupción, la intimidación y la violencia. Y es la historia de los hombres y mujeres que arriesgan sus vidas para luchar contra una de las organizaciones más peligrosas del mundo. El Cartel de Juárez. Su jurisdicción es global. Cuando se comete un crimen, una organización internacional reúne a los cuerpos policiales para efectuar justicia. Interpol investiga. Interpol investiga. Tráfico mortal. Cancún, México. Turistas de todo el mundo acuden para disfrutar de su exótica vida nocturna. Pero en abril de 1993, la noche se vuelve mortal. Rafael Aguilar Guajardo es uno de los capos de la droga más peligrosos de México. Un hombre con muchos enemigos. Mientras terminaba de cenar con su esposa, algunos de estos enemigos se preparaban para ajustar cuentas. Afuera, Georgian Canafuck y su esposo Barry Rosebaum disfrutan de una segunda luna de miel. Georgian tiene dos meses de embarazo y la pareja estadounidense que haría hacer el viaje antes de que naciera el bebé. Guajardo aparta a su esposa y usa a Georgian como escudo humano. El capo de la droga muere. Pero no es la única víctima. Las vacaciones soñadas de Barry y Georgian terminan en pesadilla. Cuando los paramédicos llegan, es demasiado tarde. La evidencia en la escena es escasa. Los testigos se quedan en blanco. No hay mucho que pueda ayudar a la policía a encontrar al sujeto detrás del asesinato del capo de la droga. La policía teme que esto sea el principio. Cuando hay un asesinato en el mundo de la mafia, es probable que no sea el primero. Johnny Mhoff, anterior jefe de la Interpol en Estados Unidos. Hay que averiguar por qué ocurrió. Primero hay que encontrar el motivo para resolver el crimen y segundo para entender el patrón y saber quién será el próximo. La policía mexicana emprende la búsqueda para hallar al asesino de Rafael Guajardo. Guajardo era el líder de una de las organizaciones de tráfico de drogas más grandes y peligrosas del país, el cartel de Juárez. Es uno de los tres carteles que controlan el tráfico de drogas en México. El cartel de Tijuana controla la parte occidental del país. El cartel del Golfo opera en el este, mientras que el cartel de Juárez tiene control sobre el centro. La muerte de Guajardo hace que todo su cartel se encuentre vulnerable y desata una lucha de poder entre sus tenientes. John Hensley, agente de aduana estadounidense. Era el caso de una organización sin líder. Existía un vacío y ellos estaban en el negocio, lo suficiente para saber qué ocurría cuando eso ocurría. Entrarían en guerra, serían amenazados y asesinados. Esa misma noche, una sangrienta batalla por el control surge y en los pueblos fronterizos de México estalla la violencia. Ocho tenientes del cartel de Juárez que eran leales a Guajardo son buscados y asesinados. Se trata de una sangrienta lucha por un enorme poder. El cartel de Juárez obtiene miles de millones en ganancias con el tráfico de cocaína colombiana a los Estados Unidos. México Juárez se encuentra en la frontera norte de México. El río grande le separa de El Paso, Texas. Se trata de una de las fronteras más grandes hacia Estados Unidos. Los oficiales de aduana a ambos lados de la frontera luchan por frenar el tráfico de drogas ilícitas. En Juárez, la policía usa un sistema de alta tecnología para tratar de obtener ventaja. Cerca de El Paso, los agentes de aduana se comprometen a una constante búsqueda. Su objetivo son los miles de millones de dólares en cocaína colombiana que el cartel de Juárez transporta a través de la frontera cada año. La Interpol ayuda a ambos países, pero el jefe de la Interpol en México, Ponce Edmondson, reconoce que es una batalla perdida. Ningún cuerpo policial ha tenido éxito en la lucha. Es que estamos en una guerra contra los traficantes. Tratamos de controlar el tráfico de drogas, pero lo que incautamos es menos del 20% de las drogas que sí logran pasar. Y un asesinato le ha dado un nuevo líder al cartel. La policía mexicana y la aduana estadounidense deben averiguar quién está a cargo. Sus informantes en la calle dicen que el hombre que mandó a matar a Guajardo es uno de sus tenientes, Amado Carrillo Fuentes. El cartel de Juárez, como muchos negocios, está dividido en dos. Rafael Guajardo, quien era una especie de gerente de ventas, se encargaba de los negocios. Y Amado Carrillo Fuentes se encargaba de las operaciones. Pero ambos hombres no se llevaban bien. A Carrillo Fuentes no le gustaba compartir el poder. Amado Carrillo Fuentes era poco instruido y muy agresivo. El agente de aduanas de Estados Unidos, John Hensley, ha luchado contra las drogas durante 30 años. La clave del éxito para un hombre como Amado Carrillo Fuentes era la crueldad. Carrillo Fuentes se une al cartel cuando era un adolescente. Con los años, la policía conoció el resultado de su rápido y sangriento ascenso al poder. Pero a pesar de la reputación de Carrillo Fuentes, las autoridades no pueden acusarlo de los asesinatos. A fin de encontrar algo que lo vinculara al asesinato de Guajardo, la policía vigila sus mansiones 24 horas. Con Guajardo fuera del camino, Carrillo Fuentes continúa ganando dinero con el mismo método. Transportando cocaína colombiana del infame cartel de Medellín a los Estados Unidos. Los del cartel trafican con la mayoría de las drogas a través de agujeros en el tablero de mandos o compartimientos ocultos en autos modificados. Los colombianos pagan muy bien a Carrillo. Pero para incrementar sus ganancias, proponen un cambio en el plan de pago. Los colombianos tomaron una decisión. Tendrían más ganancias si le pagaban al cartel de Juárez con drogas. Así que empezaron a pagarles con cientos y cientos de kilos de cocaína. En términos de dinero, a ellos les pareció un buen trato. Pero los colombianos hicieron un muy mal cálculo. Lo que hicieron fue convertir a Amado Carrillo Fuentes en un capo de la droga. Ahora Carrillo Fuentes trafica su propia cocaína y compite directamente con el cartel colombiano de Medellín por el mismo mercado. Los colombianos intentan detenerlo, pero Carrillo Fuentes se mantiene firme. Tendrían que reducir sus reservas de cocaína a menos que detuvieran la competencia. La respuesta fue que no les dejaron traficar la droga a través de México. Les cerraron las puertas. Los dejamos afuera porque es nuestro territorio. Controlamos las organizaciones callejeras en Estados Unidos y no les comprarán nada. Nos comprarán a nosotros. Preparándose para su maniobra, Carrillo Fuentes contacta a los carteles rivales. Ya no necesita el cartel de Medellín. Ellos lo saben y aceptan las condiciones de Carrillo y se convierten en socios. Con esta victoria, Carrillo Fuentes se apodera del tráfico de drogas de casi todo Estados Unidos. El cartel de Juárez hacía negocios en todas partes. De los campos en Colombia y sus laboratorios a todas las calles de Los Ángeles, California y Nueva York. La policía mexicana siempre había sido muy mal pagada y no tenían carreras profesionales. Así que decidieron que podían aceptar sobornos. Y si aceptaban sobornos para no dar una multa, ¿por qué no hacerlo con el tráfico de drogas? Carrillo Fuentes y su grupo le hacían una oferta a cualquiera que pueda ayudarlos. Balas o dinero. Si no tomaban el dinero, morían. Los sobornos de Carrillo Fuentes llegan hasta los más altos funcionarios del gobierno. Algunos oficiales recibían hasta 1.5 millones de dólares mensuales. A pesar de las amenazas, algunos oficiales no se dejan sobornar. En noviembre de 1994, el comandante de policía José Refugio Rubalcaba se despide de su esposa María y se va al trabajo. Era un reformista que se propuso limpiar el departamento de policía, despidiendo docenas de oficiales corruptos. No se amedrenta con las amenazas del capo. Pero ese día, uno de los miembros del cartel se lo lleva. Días después, José es encontrado muerto en el maletero de un auto. Un cuchillo atravesó sus pulmones. Dentro de los cuerpos policiales, cuando alguien fallece, nos afecta a todos sin importar su nacionalidad. Pese al peligro y la corrupción a su alrededor, muchos oficiales se niegan a doblegarse ante Carrillo Fuentes. Conlleva muchos riesgos. Existen muchas amenazas. Pero creo que es un trabajo y hay que cumplirlo. Todos tenemos miedos. Si retrocedes, eres un cobarde. Yo sigo adelante. Un paso a la vez. Así es. Agosto, 1993. La aduana estadounidense y la policía mexicana son informados de una gran redada antidrogas. Mientras los oficiales navales hacían una inspección de rutina en unos barcos, descubren nueve toneladas de cocaína que serían transportadas a Estados Unidos por 20 millones de dólares. De acuerdo con el agente de Interpol, Ponce Edmondson, estas redadas vuelven vulnerables los carteles. Si pierden una carga de cocaína, puede que no consigan el dinero para pagarle al proveedor. Y luego los colombianos podrían venir y decirles, hey, oigan, queremos el dinero. Así que estas cosas son positivas para la policía. Los socios colombianos de Carrillo Fuentes se enteran de la redada, se enfurecen por perder tanta mercancía y culpan a Amado Carrillo Fuentes. Concluyen que perdió el control de su organización. Así que deciden eliminarlo a su manera. 24 de noviembre de 1993. En un restaurante de Ciudad de México, se lleva a cabo un plan. Un plan que tendrá consecuencias inesperadas y terribles. El 24 de noviembre de 1993 en México, la policía de ese país trata de hallarle sentido a una horrible escena de crimen. Sicarios colombianos intentaron asesinar al capo de la droga Amado Carrillo Fuentes y a su esposa. Los asesinos fallan y lo pagan con sus vidas. Carrillo Fuentes y su esposa escapan. El periodista Jorge Méndez cubre la historia de los carteles. Fue un milagro que Carrillo Fuentes escapara. Uno de sus guardaespaldas arriesgó su vida y sacó a Fuentes y a su esposa del lugar. Los empujó hacia una camioneta blindada y les salvó la vida. El guardaespaldas que le salvó la vida a Carrillo Fuentes se llama Alcides Ramón Magaña, un policía que entró en la mafia. Por su baja estatura es apodado El Metro. Tenía algo de poder e influencia, pero como siempre estuvo a las sombras, nunca fue considerado un miembro importante del cartel. Pero eso está a punto de cambiar. Carrillo Fuentes decide recompensar a El Metro por su valentía y lo nombra su mano derecha. También le da el control del lucrativo territorio de Cancún. Ahora todo el tráfico de drogas de esa región vacacional está bajo su control. Magaña, conocido como el sicario de Carrillo Fuentes, tiene la reputación de llevar a cabo sus negocios con extrema violencia. La aduana estadounidense descubre que el metro podría estar usando camiones para traficar droga fuera del país y hacer entrar el dinero. Pero encontrar esos vehículos requiere una ardua labor. Cada año, 16 millones de vehículos entran de Estados Unidos solo en el sector de Juárez. Pero el esfuerzo de la aduana estadounidense y la policía mexicana rinde frutos. John Hensley, agente de la aduana estadounidense. Un ejemplo ocurrió en El Paso, donde los inspectores incautaron 10 millones de dólares en un camión de comida congelada. Fue un gran golpe para ellos. Con cada éxito, la aduana reúne datos y aumenta la presión. Pusimos mucha presión en los carteles mexicanos. Compartimos datos e información con Juan Miguel Ponce y la agente de Interpol. Empezaban a centrarse en cómo podían atacar al cartel de Juárez con más efectividad. La inteligencia da un duro golpe al cartel. Interpol y los agentes de narcóticos en México confiscan grandes cantidades de drogas, armas y dinero. Los mexicanos empezaron a hacer redadas e incautaciones. Y allí fue cuando el cartel de Juárez empezó a derrumbarse. Como la intensa presión de las fronteras afecta las ganancias del cartel, fuentes y el metro cambian de táctica. Y comienzan a traficar por aire. Una vez más, la investigación da resultados. Los agentes de Estados Unidos descubren la nueva estrategia del capo y siguen cada uno de sus movimientos. Sus cargamentos de droga son presa fácil para los aviones de aduana. Pero cuando las aeronaves del cartel aterrizaban, los agentes de la aduana estadounidense estaban esperándolos. Pero los más de 5 mil millones de dólares que las autoridades incautaban cada año apenas hacen mella en el negocio. Estados Unidos sigue inundado de drogas del cartel de Juárez. Amado Carrillo Fuentes se convirtió en uno de los mayores capos de la droga que hemos conocido. A Carrillo Fuentes no le afecta el pequeño fracaso con los aviones y busca otra táctica. Compraban grandes aeronaves que obtenían como chatarra. Eran aviones muy viejos de aerolíneas de carga o de flotas de aeronaves. Nadie sabía de eso, así que fue fácil para ellos comprarlas. Invertían unos 50 mil dólares si necesitaban un avión y lo estrellaban en cualquier playa o desierto, pero allí había 10 o 12 toneladas de cocaína. Esta estrategia toma por sorpresa a la aduana estadounidense. No era lo que estábamos buscando al principio. Volaban en las mismas rutas y altitudes y básicamente los hacían pasar por aviones comerciales. El cartel obtiene muchas ganancias con estas naves. Amado Carrillo Fuentes se convierte en un hombre extremadamente rico y poderoso. Carrillo Fuentes tenía todos los beneficios de alguien con su poder. Mujeres, mansiones, aviones y ropa de marca. Todo el lujo de un capo de la droga. Tenía 54 mansiones en todo México. Pero su enorme riqueza le trae problemas igual de grandes. Para Fuentes, no es fácil esconder las montañas de dinero que obtiene como ganancia. Este podría ser el punto débil de la organización que las autoridades estaban buscando. Carrillo Fuentes necesita lavar ese dinero. Y la aduana estadounidense junto a Interpol crean un plan para ayudar al capo de la droga. La Interpol en México empezó a trabajar con nosotros para identificar las propiedades e incautarlas. Había que identificar a las personas responsables y juzgarlas. Organizan su propio grupo de lavado de dinero y emprenden una trampa llamada Operación Casablanca. Pero su interés estaba en un solo cliente. El cartel de Juárez siempre busca una nueva forma de lavar su dinero. Así que empezamos a mover millones y millones de sus dólares a través del sistema bancario. La operación Casablanca es un éxito. La DEA formula cargos y empieza a investigar las actividades financieras de Carrillo Fuentes en los Estados Unidos. El agente de Interpol, Ponce Edmondson, observa que la investigación afecta al cartel. Si se detiene el lavado de dinero, están arruinados ya que no tienen la forma o el motor que necesita la organización. Los investigadores ejercen más presión. Tienen evidencia para arrestar a los miembros del cartel. El gobierno mexicano, con Juan Miguel Ponce como el encargado, comenzó a arrestar a estas personas que eran las más buscadas en México. Los investigadores al fin alcanzan a Carrillo Fuentes. Carrillo Fuentes tenía demasiada presión como para seguir en su rol de líder. Pero dicha presión tiene efectos inesperados. Había demasiados titulares en los periódicos, demasiados imputados en Estados Unidos. Definitivamente iba a escaparse antes de que lo atraparan. Cuando al fin los investigadores creen que atraparan a Carrillo Fuentes, él desaparece. Un hombre con tanto dinero podría esconderse en cualquier parte. Solo una agencia tenía los medios para encontrarlo. Interpol. La policía ejerce presión sobre el capo mexicano de la droga Amado Carrillo Fuentes. Y él desaparece. La aduana estadounidense, la policía mexicana e Interpol usan sus contactos para localizarlo. Pero la vigilancia de la policía mexicana no resulta. Se dice que el capo de la droga se realizó una cirugía plástica. Ponce Edmondson, de la Interpol de México, sabe por qué Carrillo Fuentes se fugó. Le aterrorizaba que pudiéramos atraparlo. Carrillo sentía que siempre debía huir. Nunca pasaba dos noches en el mismo lugar. Tenía a una gran organización que le informaba todo. Policías corruptos que le avisaban. Podía comprar documentos falsos, pasaportes o nacionalidades diferentes. Tenía tanto, tanto miedo que tuvo que tomar muchísimas precauciones. Nada de lo que hacen los investigadores funciona. La policía local no avisó al capo de la droga desde que escapó. La policía mexicana hace una movida audaz. Incautan las propiedades de Carrillo Fuentes, en México. Un total de 54 mansiones. Esperan encontrar una pista de su escondite actual en una de las mansiones. Pero la policía sale con las manos vacías. El jefe de la Interpol en México, Ponce Edmondson, observa una curiosa similitud. Eran lugares diferentes con distintas decoraciones. Pero en todas había mesas de pool. ¿Por qué las tenían? Porque Amado Carrillo Fuentes estaba escondido la mayor parte del tiempo y le gustaba jugar al pool. Ese juego no es muy popular en México. La pasión del capo de la droga por este pasatiempo podría ser la clave que lleve a Ponce a su escondite. Los investigadores también notan que varios de los miembros del cartel, en los que Carrillo Fuentes más confiaba, también habían desaparecido. Ponce Edmondson. Teme que hayan huido del país. Sería muy fácil para alguien como él. Podría pagar medio millón de dólares por unos pasaportes. Creo que la corrupción se aceptaría en todas partes con ese precio. Carrillo Fuentes podrá comprar el anonimato. Pero no puede comprar la suerte. Londres, Inglaterra. A 8.000 kilómetros de la oficina de Edmondson, se halla un extraño indicio de este caso. Una mujer tomaba el té en el Hotel Ritz de Londres y le roban 80.000 dólares en cheques de viajero. Enfurecida va a la policía. Scotland Yard se ofrece a investigar. Días después, se encuentran al ladrón, cuando su cómplice intentaba cobrar los cheques. Pero es sospechoso que esta mujer llevara 80.000 dólares. Y para confirmar su historia, un detective británico contacta a la Interpol para pedir ayuda. Se comunica con Ponce Edmondson en la sede de Interpol de México. Cuando escuché el nombre de la mujer, supe que era la madre del teniente principal de Amado Carrillo. Su hijo, Eduardo González Quirarte, había trabajado con Carrillo Fuentes durante años. Ponce Edmondson decide revisar los cheques de viajeros robados. Scotland Yard le envía la información. Ponce Edmondson se apresura a investigar los números de los cheques. Los cheques con estos números fueron comprados con un total de 2 millones y medio de dólares y estaban en las manos del cartel de Juárez. Los investigadores descubren que fueron adquiridos en una casa de cambio en Ciudad de México. Finalmente, Interpol tiene un elemento que puede usar para encontrar a los miembros del cartel. Podía ver los rastros de hacia dónde se dirigían, ya que me informaban de cada cheque que era cambiado. Fueron a Londres, París, Barcelona, Moscú, Jerusalén, y el mayor tiempo lo pasaron en Chile y Argentina. Así que fui a Chile y Argentina. En Argentina, Edmondson averigua que Juan Rangel había usado los cheques para comprar propiedades. Rangel podría ser quien le diera al capó de la droga el escondite perfecto. Ponce Edmondson viaja a Argentina a hablar con la compañía de bienes raíces, donde el hombre conocido como Rangel usó varios de esos cheques. La compañía no da información. Parece que incluso en Sudamérica, Carrillo Fuentes está comprando la lealtad de la gente. A fin de capturarlo, las autoridades necesitan un indicio. Ponce tiene una corazonada. Pensé, esto será muy, muy difícil si no hallamos algo. Pero, ¿qué era ese algo? Las mesas de pool. Sabía que Amado no podía vivir sin jugar al pool. Cuando los agentes mexicanos incautan las mansiones de Carrillo Fuentes, observan que todas tenían mesas de pool. Ponce Edmondson cree que puede utilizar el inusual pasatiempo de fuentes para atraparlo. Y se dirige donde un importador de mesas de pool para preparar una trampa. Me dije, me encanta jugar al pool y quisiera conocer a las personas que compraron esas mesas, si se trata de un bar o un lugar donde pueda jugar al pool. No, 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 no. Eran para cuatro hogares particulares. De hecho, el que las compró era un compatriota suyo, un mexicano. Oh, entonces jugaré con él. ¿Por qué no me da la dirección? El plan de Edmondson funciona y obtiene la dirección. Convencido de que Carrillo Fuentes estuvo detrás de las transacciones, se acerca. La residencia está completamente cerrada. Carrillo Fuentes ha desaparecido. Ponce Edmondson amplía la búsqueda a otros países latinoamericanos. John Imhoff nos explica. El cartel de Juárez es inmenso. Tienen más dinero, tienen más personas y más conexiones que cualquier cuerpo policial local. Incluso más que un cuerpo policial nacional. Pero cuando la Interpol se suma a la ecuación, el caso es diferente. Se puede combatir el fuego con fuego. Las oficinas de Interpol México, Buenos Aires y Santiago de Chile comparan sus datos. A la sede argentina, llega la información de que Carrillo Fuentes se encuentra en un hotel de Buenos Aires. Al fin, Ponce Edmondson lo tiene en la mira. Pero el capo de la droga es conocido por ser escurridizo. Agentes de Interpol México localizan al capo de la droga Amado Carrillo Fuentes en un hotel argentino. Pero cuando irrumpen para registrar el hotel, Carrillo Fuentes había desaparecido. Alguien le informó y huyó. Siempre le pisamos los talones. Pero era bueno, ya que eso lo ponía nervioso y hacía que cometiera errores. Mientras estuvo en el hotel, Carrillo Fuentes hizo una serie de llamadas al mismo pueblo en Argentina. Los agentes de Interpol creen que finalmente encontraron su escondite. Pero antes de que Ponce Edmondson pueda atraparlo, Carrillo huye de nuevo. La presión por parte de las autoridades lo obliga a huir otra vez del país. Los agentes de Interpol averiguan que escapó a Cuba. De dónde salió para regresar a México. México. Julio de 1997. Amado Carrillo Fuentes planea desaparecer permanentemente. En un hospital de México se realiza una cirugía plástica en el rostro. Pero algo sale mal durante el procedimiento. Bajo los efectos de la anestesia, Carrillo Fuentes deja de respirar. Y el equipo médico no logra revivirlo. Carrillo Fuentes muere en la mesa de operaciones. Cuando Edmondson se entera del accidente, se apresura al hospital para identificar el cuerpo del infame criminal. Los oficiales mexicanos y las autoridades estadounidenses de narcóticos necesitan confirmar que la víctima en la sala de operaciones es Carrillo Fuentes. Los medios pensaban que era tan ingenioso y tenía tanto dinero que pudo haber colocado otro cuerpo allí para que todos creyéramos que estaba muerto. Y así huir de la prisión. Por eso era tan importante obtener la evidencia suficiente para probar que era él y que se trataba de su ADN. Toman muestras de tejido y sangre para examinarlas. La microscópica evidencia es vital para identificar al sujeto. Un laboratorio de ADN en Estados Unidos confirma que el hombre fallecido en el hospital es Amado Carrillo Fuentes. El asesino y capo de la droga que se apoderó de un cartel al matar a su predecesor, a una turista inocente y a muchos otros, ahora está muerto. En la autopsia, las autoridades descubren que el capo consumía drogas y que tenía sustancias en su organismo cuando falleció. También tenía rastros de un sedante llamado Dormicum, que Carrillo Fuentes usaba a menudo para dormir después de excederse con la cocaína. Cuando la anestesia se combinó con el sedante, creó un cóctel mortal. El cruel capo de la droga muere a causa de los estupefacientes. Finalmente, Interpol localiza a Carrillo Fuentes. Pero su muerte significa el comienzo de una nueva guerra por el control del cartel, que convertirá a todo el país en un campo de batalla. Es como una manada de lobos. Cuando el lobo alfa muere, ellos no se detienen, otro lobo emerge y la manada de lobos sigue adelante. En este caso, generalmente, el más cruel de los tenientes es quien toma el mando. Los diarios mexicanos publican fotos que muestran al cuerpo de Carrillo Fuentes en la sala de operaciones y las noticias de su fallecimiento estremecen al bajo mundo del país. En las afueras de Ciudad de México, una mujer descubre algo terrible. Al lado de un camino rural, encuentra un barril. En su interior, hay un cuerpo mutilado. La policía identifica al desafortunado hombre como el doctor que realizó la cirugía plástica a Carrillo Fuentes. Es la peor falta de respeto hacia un individuo. Es la señal que nos enviaron, diciendo que esa era la forma en la que terminaríamos si nos metíamos con ellos. La policía encuentra evidencia que indica que el hombre detrás del asesinato es Alcides, el Metro Magaña. El Metro vio la oportunidad para tomar el mando y con una acción tan cruel como la que hizo, los demás dieron marcha atrás y así él logró apoderarse de la organización por medio de la fuerza y la intimidación. Trataba de reconstruir la organización a su propio estilo, que era más cruel y mucho más violento. Manejó todo de forma diferente, con amenazas e intimidación. Tenía sus propias fuentes de información e identificó a investigadores de la policía mexicana a nivel regional, estatal y local. Su táctica era encontrarlos y matarlos. Muchos oficiales locales murieron en manos de el Metro. El Metro tenía que caer. En 1998, José Luis Vasconcelos, de la Fiscalía General de la Nación, se une a la lucha. Todas las fuerzas del Estado fueron movilizadas y ejercieron una fuerte presión sobre la organización. El Ejército Mexicano y las fuerzas militares de Estados Unidos se unen a la policía mexicana y atacan a el Metro enérgicamente. Para hacer este trabajo se requieren tener fuertes convicciones y superar todos los miedos. Estos capos de la droga deben ser detenidos. Debemos ganar, y lo haremos, y no nos rendiremos ante el miedo. El Metro demuestra ser un blanco difícil. Se asegura de tener siempre protección. El Metro tenía dos tácticas. Una era intimidar, aterrorizar y matar. Y la otra era conseguir fuentes de inteligencia y protección. Especialmente trataba de hallarla dentro del gobierno. Al parecer, sus sobornos alcanzan hasta el gobernador del Estado Mexicano de Quintana, Mario Villanueva. Lo que Mario Villanueva hizo fue ofrecer protección para el cartel. Se aseguró que los traficantes pudieran aterrizar sus aviones y desembarcar sus naves. Se cercioró de que pudieran moverse libremente en el territorio de Quintana Roo. Y que pudieran lavar su dinero en los hoteles de Cancún sin ser detectados. La policía intensifica sus labores de vigilancia. Pero creen que el Metro está listo para atacar de nuevo. 2 de junio de 1998. Juan Martínez encabeza la investigación en las actividades del Metro. Y se encuentra con dos oficiales de policía. Inmediatamente se da cuenta de que está en grave peligro. Los hombres, que se hacían pasar por oficiales, lo llevan a un lugar apartado, donde, al parecer, es torturado por horas. Al mismo tiempo, el Metro envía a sus hombres a la oficina del investigador para supuestamente robar evidencia que lo vinculaba al gobernador Villanueva. A la mañana siguiente, abandonan al investigador en un campo vacío para que muera. Pero el oficial es hallado a tiempo y es llevado a un hospital local. Este ataque enfurece a la policía mexicana. Toman medidas contra las operaciones de el Metro. La presión hace que el Metro tenga problemas dentro del cartel. Las acciones de el Metro eran muy crueles. Causó un escándalo y atrajo a muchos oficiales a esa área. Las autoridades mexicanas ofrecen una recompensa de más de 400 mil dólares por información que contribuya a su arresto. Cuando sus amigos y enemigos lo traicionan por el escándalo que estaba causando, decide tomarse un descanso y dejar Cancún. Antes de irse, se hace una cirugía igual que Carrillo Fuentes. Pero a diferencia de su anterior jefe, se aleja de las drogas antes de pasar por el quirófano. La operación es un éxito. Pero Interpol y Ponce Edmondson no dejarán que el líder del cartel huya tan fácilmente. Su único problema es que no saben cuál será su aspecto. Los investigadores se van acercando al cartel de Juárez y arrestan a muchos de sus más importantes miembros. Pero el líder del cartel, el Metro Magaña, aún sigue en fuga. Luego de hacerse una cirugía plástica para cambiar su apariencia, desaparece. A su paso, deja un escándalo político. La aduana estadounidense y la policía mexicana toman medidas drásticas contra los corruptos dentro del propio gobierno mexicano. Los traficantes de drogas necesitan la complicidad con la policía y los oficiales del gobierno. El cartel solo podría operar con la corrupción de los oficiales que les dan protección. Antes de detener el tráfico de drogas, primero hay que detener la corrupción. En Ciudad de México, José Vasconcelos supervisa un equipo encargado para eliminar la corrupción. Es una dura labor. El cartel de Juárez tiene aliados en las más altas esferas. La corrupción es incontrolable dentro del ejército, la policía e incluso las mansiones de algunos gobernadores. Los investigadores intervienen en el teléfono de Mario Villanueva, gobernador del estado de Quintana, y prueban que era pagado por el cartel de Juárez. La corrupción llega hasta el zar de la droga en México. El general Gutiérrez Rebollo fue acusado de traicionar a informantes de alto nivel que pagaron con sus vidas. Un general adjunto de narcóticos era pagado con millón y medio de dólares por el cartel cada mes. Pero el metro, de quien se sospechaba era el líder del cartel, aún elude a las autoridades. Los agentes creen que el metro operaba fuera de Cancún y que tal vez había regresado con una nueva apariencia. Los agentes desconocen cuál es el aspecto actual de el metro. Así que podría estar en cualquier parte. La policía utiliza cada indicio para obtener información sobre el lugar en que se encuentra el capo de la droga, pero obtener datos correctos es difícil. Cada vez que piensan que es tan cerca, el metro escapa. Mientras la policía trata de localizarlo en las calles. Así que los agentes deciden revisar las grabaciones telefónicas de algunos de sus conocidos más allegados. Allí observan un patrón interesante. Había una serie de llamadas que iban dirigidas a un pequeño pueblo en la remota región de Tabasco. El nombre del pueblo es Villahermosa, el lugar de nacimiento de el metro. La policía mexicana reúne un equipo para ir a Tabasco y seguir los pasos del delincuente. Ponce Edmondson descubre que, debido a la violenta reputación de el metro, había sido echado del cartel. Ese grupo de traficantes dijo, mira, hiciste mucho escándalo, nos has dado muchos problemas. Te debemos por haber salvado la vida de nuestro líder en el pasado. No te mataremos, pero te daremos por muerto. Tienes dinero, pero sin poder no tienes absolutamente nada. No podrás hacer más operaciones, así que disfruta tu dinero y vete bien lejos de aquí. En Tabasco, cerca del pueblo de Villahermosa, los agentes hallan el rastro del metro. Esperan el momento preciso para colocarle una trampa. Una inesperada fuente les da una pista. No lo sabemos, pero tenemos la sospecha de que él trataba de hacer algo, ya que recibimos muchas llamadas anónimas que nos decían que él iba a estar en Tabasco. ¿Sería un cartel rival? Tal vez el metro enfureció a la competencia y Ponce Edmondson y la Interpol se aprovechan de la información para atraparlo en el momento justo. El metro sale a hacer una llamada telefónica de un teléfono público. Esta es la oportunidad que Interpol ha estado esperando. Los oficiales esperan a que el metro se acerque al teléfono y se aseguran de que esté solo. Cuando ven que es seguro, actúan. 12 de junio de 2001, Interpol logra su objetivo. El metro es arrestado y llevado de vuelta a Ciudad de México para ser enjuiciado por tráfico de drogas. Pero el tribunal lo libera alegando falta de evidencia. Y es nuevamente arrestado en marzo de 2002 y acusado de tráfico de drogas. Espera ser enjuiciado en la prisión federal de máxima seguridad, La Palma, a las afueras de Ciudad de México. Años después del arresto del metro, miles de millones de dólares de tráfico ilegal de drogas aún cruzan la frontera mexicana a Estados Unidos. Para la Interpol y los cuerpos policiales en México y los Estados Unidos, la batalla para detener este tráfico mortal continúa.